¿Qué dice? Las tradicionales vendrían siendo así como esas de parrilla. Yo definí su número maya tour, le trae la parrilla adelante y la parrilla detrás, y le trae lo que es la velocidad. La velocidad le favorecería mucho en lo que es el camino de terracería, porque si a usted se le pone como muy duro el camino, puede ir bajando la velocidad, ya se le pondría más suave la pedallada, ¿no ves? Y esas tienen mejor los aros, ¿verdad? Ah, esas de aro aerodinámico, vendrían siendo así como esas. Ah, esas son, ¿verdad? Esas son, son de aerodinámico. Entonces, ¿cuál elegís? Sí, como a los diseños de los vehículos. No sabía decirlo. ¿Aló? Sí. Y si te gustaría una bicicleta, ¿verdad? ¿Cuál te gustaría más? Más de eso. No, pero... A mí me gustaría esta. ¿Esa? Sí. Ah, bueno. Vamos a ver qué tal, ¿verdad? Sí. Están bonitas también. Sí. Sí. Todas tan bonitas, tan nuevas. Sí, exacto. Y entonces, ¿de todas, de todas? Me gustaría uno de estas, mamá. Ah, bueno. ¿Y esas por qué motivo? Porque eso es, como yo a veces vengo cruzando y hay piedras, y la bicicleta de no, no siente tanto, brinca como tiene resorte. ¿Tiene resorte? Sí, brinca. Ah, bueno. Estamos en esos horas de eso, ¿ves? Sí, cuando uno viene a caminar, bien se... Se siente. Ah, ya. Yo no pienso en esos de igrejas, la fantasía, la piedra. Sí, pues. Ah, bueno. Sí, es el párbaro. Ah, bueno. Sí. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué color te gustaría de bicicleta? Yo, bueno, me gustaría el azul. ¿Cuál? Tocala, vamos a ver. Esa. Ah, esa. Sí. Bueno, está bien. Si me hace favor, señorito. Ok. El azul. Ajá. Pues ahí llevamos la bicicleta que más le gustó a Macario. Gracias, amigo de Zaragoza, que Dios lo bendiga por este... Ese cariño, ese aprecio que le tiene usted a... A Macario y a su familia. ¿Verdad? Macario. Macario, ¿y al fin cuánto costó esa bicicleta? No, 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 no. Pero, pues, que costó la bicicleta es 1800. ¿1800? ¿Sí? ¿Está? Sí. Ah, bueno, ustedes ahí le vamos a mostrar la factura de la milosada, Rosita. Ahí. Pues ahí ya le están componiendo lo que es. Armando la bien, ¿no? Porque como las tienen ahí, eh, ordenaditas, pulgaditas, hasta que ahora venden las, las han muriendo para que el cliente se les quede ya. Entonces, gracias a Dios, a Dios. Dios se quiere ir. Macario está feliz con su bicicleta. Ok, cuesta 1800, pero él va feliz con su bicicleta. ¿Esto me dio por la compra de la bicicleta? ¿Cuál? O sea, esta. Ah, sin botas de azúcar, ¿verdad? Esa es para tu mamá. Sí. ¿Está bonito? Sí. En lugar de pachón, te dieron un bote para azúcar. Pues ahí ya vamos para afuera con la bicicleta y Macario. Vámonos, Macario. Nos vemos. Feliz tarde. El jefe no se enoja cuando vuelven y tarde. ¿O se enoja? ¿Verdad que no se enoja? Adiós. Feliz tarde. Gracias. Ay, nos están grabando. Buenas noches. Ya nos agarró la noche con Macario. Pero ahí vamos en un mototaxe con la bicicleta y con otra. Ahí vamos para la casa de Macario, a dejarlo. Así como tuve el gusto de irlo a traer, así que me gustó de irlo a dejarlo. Y ahora ya va a ir con su bicicleta. Gracias a Dios primer y al amigo de Saragüesa, porque parece un corazón tan bello para el comentario y su familia. Entonces, al llegar allá, les vamos a agradecer. Les va a agradecer Macario. Está trabajando porque no se oye mucho con lo que es el motor de la mototaxe. Y como aquí nos van a dejar allá en el parque, y del parque tenemos que subirnos otra mototaxe. Hasta la casa. Porque así como fui buena de irlo a traer, así tengo que ser buena para irlo a ver. Gracias a Dios. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí se lo traigo de regreso. Cabalito viene de pies a cabeza. Y trae algo más que es la bicicleta. Estoy viendo, mamá, gente, que trae una bicicleta. Ajá. Gracias a Dios y al amigo de Zaragoza. Él envió para que se le comprara la bicicleta. Pues ahí está la bicicleta. Le agradece yo mucho la miserabosa. Él lo compró la bicicleta de Macario porque su bicicleta, yo como le... Lo mostré ese día, él va a usted, todo ya no sirve. Sí. No pensó, no tardó de pensar lo que usted envió con él o vio la bicicleta de él, como está su bicicleta bien, pues lo voy a decir, bien porque ya no sirve. Ya no. Entonces yo le agradezco a él. Dios tocó su corazón, ¿verdad? Pensó muy bien. Cada vez yo pienso mucho por mi hijo, como le puedo decir, yo ni dinero no tengo para comprar y la verdad como son bastantes. Y no salve a mamá, yo lo pienso mucho como está su bicicleta porque jamás lo puedo comprar un nuevo. Vaya que gracias a Dios que la miserabosa pensó muy bien por mi hijo, Macario. Su bicicleta ya no sirve. Él pensó y lo compró un nuevo, ¿verdad? Sí. Yo le agradezco mucho la miserabosa. Él lo debe comer, lo debe vestir, él allá donde está, porque él envió dinero para comprar la bicicleta de mi hijo. Yo le agradezco mucho a él, tanto como a él, tanto como a Dios. Dios hace su maravilla sobre la miserabosa. Lo agradezco mucho. Toda está muy preocupada. Atrás, todos mis hijos, no solo a él, acá es que toda la familia. Pero yo le agradezco mucho la miserabosa, tanto como a él, tanto como la mamá también. Mire de noche, viene, ve a entregarme a la casa. Viene a traer y se lo llevó. Y le agradezco mucho a usted, a mamá también. Está muy preocupada, tanto como la miserabosa, tanto como usted, mamá también. Deja de salir de su trabajo. Viene a traer a Macario y se lo llevó. Estorita, mire, viene. Estorita, ve. Viene a dejarme y usted se va y se vaya a descansar. Este, yo le agradezco mucho a usted, a mamá también. Y le agradezco mucho la miserabosa. Y Dios está con él, donde él se encuentra trabajando, donde él está. Dios que está con la miserabosa, que lo cuida. Porque la miserabosa toda, que no niega para regalar. Yo le agradezco mucho la miserabosa, que él está muy preocupada tras mí. Y, mire, ve, sin pensar, vino una bicicleta. Y yo pensé, y, ¿dónde se pueden pasear? Y yo, sí, yo, sí le di eso. Ajá. Lo llevaron a mi papá a pasear. Esta vez lo llevaron a donde a pasear. Como no sale. Ajá. Y yo, la verdad, no pensé yo que una bicicleta se van a traer. Sí. Y yo le agradezco mucho la miserabosa. Le agradezco a Dios. Dios está con él. Tanto como con él y tanto como usted, con usted, mamá. Que no le agradezco mucho a Dios y a la miserabosa. Y a usted, mamá, se cansa mucho por nosotros. Por Dios le agradezco mucho, mamá, está muy preocupada. Muchas gracias. Vaya, doña Josefina, no tenga pena. Y para mí es mucho gusto de que el amigo de Zaragoza siga apoyando a Macario y a ustedes, ¿verdad? Así es. Porque, la verdad, esa bicicleta ya estaba, ya está muy deteriorada. Así es. Y esta está preciosa. Ahora solamente tenés cuidado, papá, porque ya ves que andan los, las gentes dueñas de lo ajeno, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, ahora mostrarle la factura al amigo de Zaragoza. Aquí está la factura, amigo de Zaragoza. Lo gastaba. ¿Cuánto costó? El total es de 1,800. Así es. Sí, está. 1,800. Ahí está acabado en la factura. Muchas gracias, amigo de Zaragoza, que Dios lo bendiga, que Dios le multiplique esa bondad tan hermosa que tiene usted en apreciar a Macario y a toda su familia. Gracias, que Dios lo bendiga. Feliz noche. ¿Y qué le vas a decir a la amiga de Zaragoza? Yo le agradezco a Dios. Primero le agradezco mucho a la amiga de Zaragoza por comprarme la bicicleta nueva. Yo me siento feliz, contenta, alegre. Ya tengo la bicicleta nueva, ya con esto puedo venir más rápido y ir rápido a trabajar. Así es. Venir rápido para ir a estudiar. Y le agradezco mucho que Dios le multiplique lo grandioso que es él conmigo. Y que Dios le siga ayudando donde él esté. Muchas gracias. Muy bien, Macario. Bien dicho todo lo que le decís al amigo de Zaragoza. Y yo solo te recomiendo que tengas mucho cuidado cuando atraveses la carretera. Está bien, mamá. Porque aunque sea bicicleta deteriorada o bicicleta nueva, siempre hay peligro, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, siempre tenés mucho cuidado con tu persona, ¿oíste? Sí, siempre. Porque es peligroso. Está bien. Yo los invito a que sigan viendo los videos de los Widows Cheese. Después, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono. Para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita, son... 4159-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Adiós, Macario. Adiós, Macario. Adiós, Macario. Adiós, Macarena. Adiós, Don Clement... Don... Adiós, Adiós, Adiós. Don Agustín. Y adiós, Doña Josefina. Se cuidan. Feliz noche. Bueno, Doña Josefina. Pasan feliz noche. Ahí nos vemos. Gracias. Sí, me va a ir a dejar un gran hombre como lo es Macario. Vamos a dejar un poco. ¿Me vamos ¿Ajo? Sí, pongo. Pero ¿Puedes entrar? Vale, está bien. No. Sí, está bien. No. No, no, no. No. No, no, no... Gracias.